Por medio del Decreto 0323 del 30 de julio, la Administración autoriza la realización de actividades religiosas, siempre y cuando éstas cumplan con las garantías de seguridad y bienestar para el visitante, una vez se logre en pleno cumplimiento y aplicación de los protocolos de bioseguridad establecidos. El Decreto 0323 del 31 de julio, que permite en el numeral 3, que las iglesias, centros religiosos y demás espacios espirituales puedan reaperturar, puedan brindar sus servicios una vez se acojan a la normativa que establece el debido proceso para los protocolos de bioseguridad. Para el Obispo de la Ciudad de Buenagrado, la noticia de poder reaperturar de forma a ganar los servicios religiosos. Nosotros queremos abrirla con un aforo del 30%, e ir aumentando en la medida en que la pandemia vaya disminuyendo en el distrito. Gracias a Dios estamos bajando los índices. Ya esta semana, diariamente hay unos 10, 12 contagiados para una ciudad tan grande, es un número bajito, y cero muertos. Esto es muy importante. Sabemos que todavía estamos contagiados, por eso no hemos abierto los templos de manera oficial. Estamos celebrando con muy poquiticas, con 10 o 15 personas, pero la idea es comenzar ya un aforo del 30% de la capacidad e ir aumentando gradualmente. El certificado sanitario se puede solicitar y descargar por la página web de la Alcaldía. Cabe notar que las iglesias que cumplan con lo exigido podrán obtener el certificado en 48 horas.